hola hola soy manucilla en café les saludo desde colombia y esto es modelado en porcelana fría hace unos días recibí una solicitud de un nuevo cliente para que decorara una taza con la imagen de una virgen y aquí les muestro el proceso final y como la empaque al principio fue un poco difícil escoger el color de la taza puesto que ella quería una taza azul pero yo la convencí de escoger esta hermosa taza dorada para combinarla con el manto rosa de la imagen de maría alrededor ella lleva una aureola donde he colocado un denario representando el santo rosario y lleva la corona como reina del cielo por la parte de atrás por ser un objeto personalizado he colocado esta etiqueta texturizada en relieve con el nombre de la persona que va a recibir este bello regalo va acompañada también de una cucharilla metálica decorada con unas pequeñas rosas en tonos degradados y por detrás le he colocado un pequeño corazón para el empaque he conseguido estas cajas ya cortadas por máquina que vienen simplemente para doblar y encajar unas pestañas con otras he colocado en el fondo de la caja un poco de papel seda perfumado con esencia de rosas y aquí les voy a colocar mi taza a la taza en la parte interior también le he colocado un poco de papel seda arrugado igualmente perfumado con olor a rosas y ahora voy a llenar esta taza de muchos dulces chocolates y caramelos para endulzarle a esa persona especial su día una vez ubicada la taza procedemos a doblar las pestañas de la caja y a cerrarla por completo para que quede bien asegurada es importante que los laterales las pestañas queden en el interior y apliquemos un poquito de pegante preferiblemente transparente para que no nos vaya a manchar el embalaje en esta parte puedes colocar una cinta en este caso yo voy a colocar una cinta color rosa con la cual voy a hacer un moño decorativo por último he colocado mi etiqueta en la parte frontal y estas pequeñas etiquetas que dicen hecho a mano para resaltar el valor de un trabajo artesanal espero que te haya gustado este diseño de empaque y lo puedas aplicar en tus emprendimientos recuerda que tengo un tutorial de aplique de virgen te dejo por aquí el enlace y espero poderse ver en un próximo video y recuerda soy Manosida y Café, te saludo desde Colombia y estoy en modelado en porcelana fría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!